Quisiera informarles sobre la licitación pública del Ministerio de Comunicación para contratar a una agencia de publicidad. Este proceso se ha desarrollado con total transparencia para asegurar el buen uso de los recursos públicos. La licitación cumple con todo lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y con lo estipulado en el Sistema de Compras Públicas del Estado, SICOP. Cualquier persona puede acceder a esta información y revisar la documentación sobre este proceso. Participaron siete empresas, las cuales fueron evaluadas de acuerdo al precio, su experiencia en comunicación política, reconocimientos y formación académica de su personal. La empresa que ganó la licitación fue la que obtuvo la mejor calificación total de acuerdo a estos criterios. Siendo coherentes con la situación fiscal que atraviesa el país, el Ministerio de Comunicación de este gobierno es el que menos ha invertido en publicidad y propaganda en los últimos 12 años. Además, en el pasado también se han contratado agencias de publicidad por montos mucho más altos que estos. El Ministerio de Comunicación le da soporte a 24 ministerios y 19 instituciones autónomas. Vivimos en un país democrático. Los jerarcas de gobierno tenemos el deber y el compromiso de rendir cuentas y que la ciudadanía esté informada de lo que hace el gobierno. Este reto es aún mayor en nuestros días, donde tenemos redes sociales y noticias falsas y desinformación. He dispuesto que toda la información y todos los expedientes que ya están públicos en CICOP sobre esta contratación sean también publicados en el sitio web de Casa Presidencial, para que sea más accesible a toda la ciudadanía interesada en hacer un escrutinio sobre este tema. La rendición de cuentas seguirá siendo uno de los pilares de mi gestión y de mi equipo. Nuestro trabajo está dedicado a informar a la ciudadanía. La rendición de cuentas seguirá siendo uno de los pilares de mi equipo.